¡Gente de zona! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Aquí está a mí! ¡Dominicano ya repito! ¡Y me caí en su punto y yo! ¡Y se compara gozadera! ¡Vayamí me lo confirmó! ¡Y el rojo cabichera! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Y las amores me den que le da! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Aquí está loco! ¡Y los Pequillo, Colombia y Venezuela! ¡Y los Pequillo, Colombia y Venezuela! ¡Puerto Rico! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pilito, Pina Y Uruguay con Paraguay, de Managua con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la tienda de los latinos ¡Y los Pequillo, Colombia y Venezuela! ¡Y el rojo cabichera! ¡Y el rojo cabichera! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Y los Pequillo, Colombia y Venezuela! ¡Y los Pequillo, Colombia y Venezuela! Y el cariño somos tuyo, y me lo sé. Y somos como Maranquera, Miami me lo confirmó. Ay, el rojo de la bichuela, Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora maranquera, con la mexicana y la reina como aquí. Con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos tuyo. ¡Maquétrica! Vamos Guatemala, la fiesta temprana, llama Nicaragua, el salvador se cuela. Yo quito desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. ¡Ponla! Y saco para gozadera.